El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Instituto Nacional de la Mujer dieron a conocer el Encuentro Nacional de Buenas Prácticas para la Prevención de la Muerte Materna en rueda de prensa. Este encuentro consiste en revisar las acciones y trabajos para identificar las buenas prácticas para la prevención de la muerte materna en esta capital. Este encuentro se llevará a cabo del 2 al 14 de octubre en Agüestín Soberano, el cual tendrá la participación de los mecanismos de las mujeres y personal médico de distintas instituciones. El propósito es que las personas comparten cuáles fueron las prácticas para estas materias y se analice lo que funcionó aquí y se aplica en otros estados. Emma Saldaña, titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, mencionó que trabajar en las muertes maternas es problema importante para la salud pública por múltiples factores que se relacionan con condiciones propias de la localidad de origen de las mujeres. ¡Gracias!